La escuela fue un gran desafío para mí porque como me consumía gran parte de mi tiempo, porque era como de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces luego de que llegaba tenía también que hacer tareas pendientes y luego volver otra vez. A veces me acordaba un poco tarde haciendo algunos trabajos y luego tenía que volver al otro día al seminario. Cuando nosotros ayudamos a la juventud a poder crecer espiritualmente, podemos ver realmente que puede ser una herramienta eficaz para el Señor cambiar el mundo. Todos los padres santos de los últimos días debemos de apoyar a los hijos, siempre y cuando sean cosas buenas. Es recto, es honesto y es disciplinado. Eso lo hemos enseñado en su vida. Esa es la mayor herencia que nosotros le vamos a dar a él. Siempre estuvieron pendientes de mí, siempre estuvieron aconsejándome. Mi papá también me decía que era importante que terminara mi seminario, que eso era algo que me iba a servir para la vida también. Mi experiencia en el seminario fue maravillosa porque la cosa que ahí aprendí, la cosa sobre las escrituras, sobre el libro de Mormón, la Biblia, doctrinas y convenios, pues la de gran precio. Es algo con un gran valor para mí. Ahí pude aprender sobre el amor de Jesucristo, sobre que Dios es mi Padre Celestial y que yo soy su hijo. Y que él tiene un plan para mí, que si soy obediente en seguirlo, voy a poder hallar en ese mundo paz y felicidad. Y al él participar, tú te dabas cuenta de que ya él tenía un conocimiento previo de las escrituras. Un joven dedicado a las escrituras, dedicado a sus oraciones, dedicado, ¿no verdad? En las cosas que son espirituales. Mi maestra de seminario fue excelente. Cada vez que me caía un poco, que no iba por razones de la escuela, siempre me estaban llamando, venían aquí a visitarme, a decirme, Elvis, tienes que ir al seminario porque eso va a ser importante para ti, te va a servir de mucho en la vida. Y eso es algo de que yo siempre le agradezco a mi maestra de seminario. También mi presidente de hombres jóvenes siempre estaba ahí, siempre estuvo dispuesto a levantarse esa hora para venir a buscarme a mí, a mi hermana, para el seminario. Y también a los hermanos que están dispuestos también a levantarse esa hora en la madrugada y disponer de su vehículo para poder buscar a los alumnos del seminario. Como son muchas personas en el seminario, algunos prestan atención, otros no, entonces la maestra tiene que tener muchísima paciencia para poder hacer esa labor. Y eso es algo que yo siempre le voy a agradecer y también que ella, como éramos muchos, también ella sacaba tiempo especial para cada uno de nosotros. Para mí la parte más divertida del seminario era como la forma en que se daba la clase, porque no solo íbamos a escuchar a la maestra, lo que ella tenía que decir, sino que también ella nos daba participación a nosotros y como eso es algo que siempre me gustó del seminario. Los profetas modernos han dicho que si uno va al seminario, eso va a ser algo que va a cambiar la vida de una persona. En mi caso sí lo hice porque lo que ahí aprendí no lo pude aprender en otro lugar. Y yo le exhorto a los padres de que apoyen a sus hijos en ir al seminario porque lo que ellos van a aprender ahí más si son cosas de Dios, cosas eternas de nuestro Padre Celestial. Yo sé que ellos se lo van a agradecer mucho después.